Enrico Caruso Enrico Caruso fue uno de los más grandes tenores de todos los tiempos, al grado de ser considerado el rey de la Metropolitan Opera House de Nueva York. Su corta pero intensa carrera musical inició como la de muchos otros grandes de la ópera, cantando en las misas y cafés callejeros de su barrio. Caruso nació en Ápoles, Italia, el 25 de febrero de 1873. Desde pequeño trabajó como mecánico y acudía a la Escuela del Coral para practicar su pasión, el canto. La primera oportunidad para mostrar su vocación musical y la potencia de su voz fue durante la ejecución de un solo en la iglesia de San Severino, también en Ápoles. A pesar de que sus bases musicales se forjaron en su ciudad natal, el tenor tenía una relación complicada con esta, luego de que juró nunca volvería a cantar allí, debido a que recibió silbidos y abucheos por parte del público que presenció uno de sus conciertos en el Teatro San Carlo. La consolidación a nivel mundial se dio durante los recitales que ofreció en el Metropolitan Opera House de Nueva York, esto gracias a las legendarias interpretaciones de Aida de Giuseppe Verdi. Caruso colaboró de manera cercana con el cuarteto de Rigoletto, así como con sopranos de la talla de Marcela Sembrich, Luisa Tetrazzini y Amelita Galli-Curci. El espectáculo del tenor llegó a México el 29 de septiembre de 1919, fecha en que ofreció la primera de una serie de funciones que se dividieron entre el Teatro Iris y el Toreo de la Condesa. El éxito le sonraría a Caruso, hasta que durante una gira en La Habana, Cuba, comenzó a sentir dolores estomacales, que combinados con la tos y la cefalea que lo aquejaron durante sus últimos años de vida, lo convirtieron en una persona altamente irritable. Muy enfermo regresó a su natal Nápoles para intentar recuperarse, sin embargo no logró mejorar y murió a los 48 años de edad, el 2 de agosto de 1921, a consecuencia de un diagnóstico erróneo de neuralgia. Notimex.